Adentro Ahora veréis si tengo razón Vamos a la mano Les he dicho a estos que tienes la mejor copa de vino del distrito Con que chaunas del que tú sabes para que se interen Estos son los míos que me vio usted Aguardiente Una de aguardiente a la señal cítera ¿Qué tal? Superior O a mí me podréis enseñar Podréis discutirte muchas cosas Pero en cuestión de vino de mujeres No admito lecciones Como el vecino debe tener cuerpo y años A la mujer le basta con el cuerpo Los años para su abuela Pero no tiene por el mundo Pero no tiene por el mundo Este pago La mujer La mujer Puede contar Hasta con el vino Con un buen vino Se bastó Se bastó O dos cunas O cinco Como el jornal de una semana En cambio Con un buen vino Se juega una la cara Por el corazón Y la vida entera En tu avias foco ¡Lala! No nosotras copas Y que nos alegren Una noche con bollos Y que nos alegren ¡Cenamos aquí! que había en un arroz con pollo que es para un poco ¿La ha visto usted? Sí ¿Y qué? Tu hija estaba pero déjela usted de mi cuenta que ella se dará Si pudiera yo hablar a solas con ella pero no hay ocasión ocasión esta misma noche puede haber una esta noche sí Rosa vendrá pronto aquí y vendrá antes que él él hoy tiene una mala chapuza y tardará un buen rato sin pan y mientras se queda ella solo sale usted de ese cuarto ¿Entendido? ¿Quiere cenar con nosotros? Gracias ya he cenado ahora voy a ver a una vecina para ver si me presta unos cuartos un apuro de veinte reales Ahí van dos duros y quédese por si la necesito de rodillas le serviría yo a usted Paco ¿Qué pasa? Cuando ustedes quieran eso está listo andando 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 manda dos botellas y unas peitunas a ir haciendo loca a y